Amigos de lo mejor de Fox Sports, qué gusto me da saludarlos como cada viernes para platicar del universo WWE porque como ya saben estamos camino a WrestleMania 37 y ya hay varias luchas en la cartelera confirmadas, así que hoy en esta lucha también el campeonato de mujeres de SmackDown, Sasha. Y bueno, de hecho, hablando de esta vitrina de los inmortales, un día antes de este gran evento siempre se lleva a cabo el Salón de la Fama, esta ceremonia de WWE y de la noticia se la dio su gran hermano Undertaker, vamos a ver. Y bueno, sí, estamos camino a WrestleMania 37 y en WWE Zero Day Night tenemos muchas sorpresas y además, habiendo dicho lo propio, yo regreso a los micrófonos con ustedes, compañeros.